Las deudas se están ahogando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pese a que recibe el pago millonario de los abonados. Actualmente la estatal adeuda más de 6 mil millones de lempiras a los generadores de energía renovable, por la energía eléctrica ya usada en el país y pagada por los usuarios. Es muy importante que estos compromisos adquiridos por el ENE con los generadores, especialmente los generadores de energía renovable, los pequeños, puedan lograr estos pagos porque ya son más de 7 meses que no han logrado cancelarse sus facturas y estamos en una época crítica y estamos conscientes de que son proyectos que la energía ha sido facturada, ha sido instalada en las redes nacionales y se requiere del pago pronto, especialmente proyectos de 500 kilowatts, nos hemos dado cuenta de uno muy pequeño, inclusive ya está incumpliendo. Bueno, hace un par de meses eran casi 6 mil millones de lempiras en generadores privados renovables y con los intereses moratorios tiene que ascender esta suma. Empresa privada pide que se respeten los contratos adquiridos y que se cancelen los que no están generando y ya quieren cobrar, pero de pararse todos los generadores, tanto de energía renovable como térmica, lo que se le avecina al país son apagones masivos. Estamos claros que hay una deuda con los generadores de cualquier índole de arriba de 8 mil millones de lempiras. Si en el transcurso del mes de abril y a vez de mayo, pues no tratamos de buscar la plata y buscar el dinero con la misma banca a través de la ENE para poderles honrar la deuda, pueden haber apagones. Acordémoslo que ahorita tenemos una demanda alta por el tiempo de verano y de los 1.700 megas a veces sube hasta 40, 50 megas y si algunos generadores de esto nos dejan apagar las plantas por falta de pago, podemos tener apagones en el país. Eso sería precario para el mismo subdesarrollo y desarrollo de los mismos industriales, de la maquiladora, de todo el campo que tiene que haber para que este país sea productivo. Entonces eso nos preocuparía que volvamos a la década de 1994 cuando había racionamientos sustanciales. La manita mágica que salvará a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica la tiene Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico, quien hoy por hoy recibe el respaldo de la empresa privada, gobierno y sindicato de la ENE. Nosotros somos respetuosos al derecho que tienen ellos de la cuestión jurídica, pero también nos pueden abusar, han venido abusando durante muchos años y la población hondureña es la que está aguantando cada tres meses por un trancaso a la tarifa de energía. Tenemos que hacer ajustes integrales y estamos de acuerdo con el 80% de la propuesta y la iniciativa del ministro Tábora. El pueblo no puede pagar la factura, eso es algo básico en este proceso. Creo que lo que está haciendo Marlon Tábora es muy importante, es ver todo el problema integral, todo el problema integral. No se puede solo como que apuntarle a una cosa. Yo en algún momento puedo decir que cuando solo le apuntaba una cosa, estábamos viendo el árbol y no todo el bosque. En cámaras de Alejandro Irías les informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!